En tanto, agricultores de Pisco acataron un paro de 24 horas en rechazo a una supuesta intención de privatizar el uso del agua y en demanda del pago del programa de formalización agraria del periodo 2007-2008. Los agricultores de la provincia de Pisco acataron un paro de 24 horas en rechazo a una supuesta intención de privatizar el agua. Los integrantes del Comité de Regantes exigieron, además, el pago por el concepto de formalización agraria correspondiente al periodo 2007-2008. ¿De qué campaña se le está adeudando prácticamente esto? 2007-2008, que debían haberlo pagado en el mes de septiembre, desde el año pasado, octubre. Hasta ahora los andan meciendo a los directivos y no le pagan. Que se acuerden cómo vinieron ellos a pedir los votos, a reclamar los votos, a pedir que les apoyemos. Ahora que luchen y que trabajen por un derecho de todos los agricultores y de las más pobres agricultores de Perú. Ellos se concentraron en el distrito de San Clemente y marcharon por la Panamericana Sur hasta llegar a la provincia de Pisco. Por breves momentos bloquearon el acceso a la ciudad. El presidente de la Junta de Usuarios de Riego de Pisco, Máximo Arteaga Toledo, demandó la derogatoria de la Ley de Aguas y exigió el pago de los 8 soles por quintal de algodón. Bueno, nosotros hemos convocado como Junta a los gremios algodoneros por el reclamo de sus 8 soles del algodón. La Ley del Preda que funciona inmediatamente y que hasta ahora no funciona. Y es por eso la marcha que se está haciendo hoy día de todos los algodoneros y agricultores del Valle de Pico. El político es corrupto. ¡Deja a los miles, trabajador!